Si tenemos que evaluar, que si tenemos que decir si funcionó favorablemente o no funcionó favorablemente, le corresponde a los expertos, a la comisión de árbitros, hacer una evaluación a los sentidos de la materia, ¿de qué manera esto tendríamos que seguir aplicándolo? Yo particularmente tengo mi apreciación que se la daría a conocer mañana a la comisión, a los entendidos, y ellos con mayor conocimiento también deben tomar una decisión. No, no, no. Yo no puedo decir nada a lo que corresponda a una evaluación más profesional. Y para eso dejemos a los entendidos de la materia que nos digan qué es lo que vieron el día de hoy, y según eso la federación tomará las decisiones más atinadas que puedan seguir mejorando el sistema de coordinación. En todo caso, ¿cómo toma las palabras del técnico de Alianza? ¿Dentro de su insatisfacción siente que se le ataca a la federación? Es entendible. Está en un momento que a cualquiera le duele una derrota así. No creo que sea correcto de mi parte que yo comience a opinar si planteó bien el equipo, si hizo bien un cambio, si no. No, de ninguna manera. Yo tengo toda mi familia aliancista y también hay un sentimiento de toda una familia y yo siempre sé respetar. Así que yo lo tomo con calma. Creo que el profe un poquito por ahí perdió el control. Y considero yo, lo único que sí podría decirle es que no es correcto tirarle barro a los árbitros. Mucho más que venga de alguien que no es peruano. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Así que con calma creo que las personas deben sentarse a analizar qué pasó, en qué se pueden mejorar las cosas. Cuando uno es buen profesional siempre critica para construir. Siempre critica pero para corregir. No para hacer lo que hoy día de una manera caliente se hizo. Pero lo tomo deportivamente. Así que él es un buen técnico. Yo sé que se va a dar cuenta de sus estresiones. Y en algún momento sabrá recortar. Una apuntación. Y en algún momento también dijo que le preocupa que Víctor Hugo Carrillo sea el árbitro del domingo. ¿Esta decisión se va a mantener o en el camino, en la semana podría haber algún cambio? Yo no puedo garantizarte si la comisión ya tomó la decisión de que sea Víctor Hugo Carrillo. Porque no conozco la programación. Pero Víctor Hugo Carrillo y Diego Aro son nuestros mejores referentes en el arbitraje nacional. ¿O no lo son? ¿Usted qué es comunicador? ¿Usted qué es comunicador? Hay pocos árbitros CIFA y en ese grupo están ellos. Víctor Hugo Carrillo y Diego Aro son nuestros mejores referentes nacionales en el arbitraje en este momento. Y han estado en partidos de eliminatorias, han estado en partidos de Copa América, han estado en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, tanto de árbitros principales, han estado en el video arbitraje. Son nuestros mejores referentes. Y si por ahí se equivocaron, ¿es para hacer tristes de ellos? No me parece. Yo creo que hay que tomarlo deportivamente y considero que por eso no. ¿Es cierto que hubo una charla un día antes del partido para árbitros, pero también para jugadores, en el sentido de indicarles cómo iba a ser el funcionamiento del VAR? No te entendí, por favor. ¿Es cierto que un día antes del partido hubo una charla para jugadores y árbitros en el sentido de cómo iba a ser la aplicación del VAR? Sí, claro, por supuesto. Antes de instalar y antes de hacer que esto funcione, hay una regla de capacitación a los jugadores y al comando técnico. Y con eso se ha cumplido también. Así que ahí los entendidos y las personas designadas son los que se encargan de llevar la capacitación a los jugadores y se ha cumplido con la regla. Cortita la última. ¿Y cuán tranquilo le deja, en todo caso, cómo toma, reitero, que ya ha dicho Bengochea que la federación, curiosamente, al no respaldar a la federación, la federación terminó, entre comillas, perjudicando al club? A ver, toda la prensa ya lo sabía que la federación venía trabajando para instalar el VAR. Todos, absolutamente todos. Así que no se hagan el de la vista gorda a ustedes. Lo sabían. Así que esto no ha sido una sorpresa, como algunos lo han querido llamar, porque la federación ya venía trabajando para instalar el VAR. Y se ha instalado con la mejor voluntad. Se ha instalado porque esta herramienta tecnológica, vuelvo a reiterar, ayuda a corregir la decisión del árbitro cuando se equivoque. Entonces, la voluntad, la predisposición, el trabajo de la federación peruana está ahí. Lo que haya dicho el técnico Bengochea, yo lo entomo deportivamente, lo dijo en caliente. Y sé que un buen profesional no busca tantas excusas como para poder justificar un mal resultado. No, no, no. Eso dice muy poco de su calidad profesional. Y lo tomo tranquilo, sé que en algún momento él va a reflexionar y se va a dar cuenta que se equivocó. Porque las grandes personas, como lo es él, reconocen que se equivocaron en algún momento. Gracias, don Agustín. Gracias.